¿Qué tal amigos, amigas? Bueno, algo que se sigue hablando muchísimo es de ese paseo bajo 40 grados de sol en el casco antiguo de la capital de Palma. A ver, 40 grados a las 16.00, a las 4 de la tarde, realmente es peligroso para cualquier persona. Más y meses se trata de una señora de más de 80 años, en este caso, de la Reina Sofía. Bueno, muchos son los que en redes sociales están hablando incluso de que la Reina Leticia quería cargarse a la Reina Emerita Sofía. Hombre, tampoco creo que sea eso, ¿vale? Pero bueno, entiendo que ellos que lo tienen controlado todo y es que ese paseo fue muy escandaloso, ¿no? En el sentido de, bueno, a ver, la cuestión funciona de la siguiente manera. ¿Por qué no vemos a ningún guardaespaldas durante esos dos minutos? Pues bueno, ellos avisan a la prensa, a las mejores empresas, G3, Europa Pre, de las que se van a hacer eco todos los medios de comunicación. Y ellos graban durante unos minutos, en este caso creo que eran dos minutos exactamente, en una calle en la cual no se ven guardaespaldas. Evidentemente ellos estaban como a dos o tres metros, pero fuera del foco de las cámaras, fuera del foco mediático, ¿vale? Y ellos pues avisan, oye, a las cuatro de la tarde en punto vamos a pasar de tal calle a tal calle y ahí nos grabáis. Hacemos el papel, estamos de paseo, muy guay, muy chuli y tal. ¿Qué pasa? Que en esos dos minutos que previamente habían estado escondidos en un coche, o veis de todo a saber qué, para hacer el papelón del año, a 40 grados de sol, se bajan, vuelven la esquina y ahí ya se graban a la reina Sofía, a la reina Leticia, princesa Leonor e infanta Sofía. ¿Vale? Dicho esto, claro, ella se siente un poco indispuesta, fijar una mujer de 85, 86 años creo que tiene, la reina Sofía, con 40 grados de sol a las cuatro de la tarde, porque mira, si me decís, bueno, a las 10 de la mañana, tempranito, bueno, es verdad que hay 40 grados complicados a las 10 de la mañana, pero a las cuatro de la tarde, hombre, en una plena olada de calor no es lo más aconsejable para nadie, pero máximo es para una persona de más de 80 años. Dicho esto, ¿qué hacen? Bueno, pues al volver la esquina, después de esos dos minutos que se le hicieron, eterno a la reina Emérita, no se le ocurre otra cosa, evidentemente, que entrar en una farmacia, me imagino que para al menos refrescarse un poquito, no sé si tomar algo de agua y tomarse algo, o sentarse, que suele haber una banqueta, un silloncito, para refrescarse un poco con el aire acondicionado, que entiendo que tendría que haber a 40 grados casi a las cuatro de la tarde. Bueno, para mí, una total imprudencia, al igual que total imprudencia, que bueno, que la princesa Leonor no lleve la L de conductora Nobel, me he estado informando y parece ser que es obligatorio, no sé quién había dicho en Telecinco el otro día que no era obligatorio, si es obligatorio, ya me parecía a mí extraño que vayamos a dar pasos atrás en vez de pasos hacia adelante. Normalmente, la L de Novanto es para decirte o advertirte, ojo, él o ella va a otras velocidades, a otro ritmo, y está aprendiendo, y hay que ser un poco más comprensivo, con lo cual a mí me extrañaba que fuéramos a dar pasos hacia detrás. Sigue siendo obligatorio, no lo llevaba puesto, y aparte iba saludando, que a ver, que yo entiendo que bueno, que siempre se suele hacer, ¿no? Y la prensa ahí se saluda, pero que no se puede distraer uno. ¿Vale? Bueno, el polémico paseo de Leticia y sus hijas por Palma, el susto de la reina Sofía Mercadillo a 38 grados y Leonor al volante. El tradicional paseo por el centro de Palma de la familia real permitió ver la complicidad entre Leticia, sus hijas y la reina Sofía, aunque hubo un pequeño susto. O sea, fijaros que se quiso matar 17 pájaros de un tiro, y era ver juntas a las dos reinas, que siempre se ha dicho que sí, malos gestos, no sé cuántos. Fue todo súper feo. La única que estaba realmente, que se había dado cuenta de lo que estaba pasando, era la princesa Leonor, que la llevaba en brazo a su abuela, la reina Emérita, mientras tanto la reina Leticia estaba como riéndose, que yo no sé si es que no se enteraba de la película, o es que se estaba alegrando de que su suegra se fuera al carajo, sinceramente. Bueno, nada, en este verano de Juegos Olímpicos sucede como otros años en Casa Real, en Casa de la Reina Leticia. Bueno, como os estaba diciendo, se mataba 17 pájaros de un tiro porque era escenificar la unión y a la misma vez hacer el protocolo de somos personas de la calle, que estamos paseando por el casco histórico de Palma, ¿no? Que lo había dejado un poco ahí en stand-by. Bueno, las idas y venidas de los distintos miembros de la familia real a París lo ha trastocado todo, en especial el calendario de salida y entrada de Maribén de los Royals de vacaciones con el Rey Felipe, aún entre los Olímpicos y a la espera de quien acudirá a la clausura, hemos visto a Leticia, a sus hijas y la reina Sofía dar una vuelta por Palma. En otros agostos este paseo por el centro de Palma de Mallorca servía además de para fotografiar a la abuela Borbón con su nieta para contemplar en acción en el mercadillo a la reina Sofía, verdaderamente amante de los coloristas, piezas de bisutería y los bolsos veraniegos que se suelen vender en ellos. Importante, la salida solía producirse por la tarde o tarde-noche para evitar las altas temperaturas de estas alturas de verano. Es lo que yo os estoy diciendo. Yo entiendo que hay que planificar las cosas porque ellos están muy cotejados para ciertas cosas. Hasta en verano están cotejados, si yo lo sé. De hecho, van a caballo ahora entre los Juegos Olímpicos, si pasa algún desastre ecológico, si pasa algo políticamente muy grave. O sea, yo sé que andran, que al final son trabajadores que tendrán muy buena vida por un lado, pero por otro tienen una vida que para mí yo no la querría desde luego en este sentido, ¿no? Pero oye, cuando tú planificas, días antes, semanas antes, o sea, no hace falta incluso verle, aunque lo hayas planificado hace dos meses, me explico. De todas maneras, tú sabes que en verano a las cuatro de la tarde, a las cuatro de la tarde va a hacer calor sí o sí, es lo que no entiendo, ¿no? O sea, que aunque hayas planificado hace tres meses, no tiene sentido. Se sabe que en España, las cosas que estemos hablando de yo que sé, de Alemania, de Inglaterra, que también hace calor, pero no los 40 grados oficiante. No lo he entendido muy bien porque han hecho esto. Bueno, ayer efectivamente el plan de chicas royal incluía paso por el mercadillo de la Plaza Mayor de Palma de Mallorca, lo que no entraba en los planes de nadie, tampoco de los profesionales que siguen a la familia real, era que se produjera a las cuatro de la tarde cuando alrededor de 40 grados caían a plomo sobre el centro de la capital, balear, bueno, la princesa Leonor vestía, de hecho, el top más pequeño que ha lucido hasta la fecha. Sería la elección de esta franja horaria una decisión estratégica de la Casa Real. Es lo que nos preguntamos, ¿quién ha tomado esta decisión de este calor oficiante a esa hora a las 16.00 de pasear? Fijaros la pobre reina Sofía que, como alma en pena, con los cachetes los tenía muy colorados, como que le había subido un poco, no sé si la tensión, bajado la tensión y algo así, pero estaba realmente mal, ¿no? Bueno, qué inexplicable es en cualquier ciudad del sur y en cualquiera familia salir a pasear a las cuatro de la tarde en pleno verano. Quizá Casa Real buscaba la franja horaria en la que menos personas estuvieran en la calle para que nadie pudiera fotos, saludos y besos a Leticia, a Leonor y ambas Sofías. Bueno, yo creo que aquí lleva parte de razón que es verdad que a las cuatro de la tarde es cuando menos gente hay, pero también hubiera sido interesante salir por la noche que hace más fresquito y a la misma vez con el rollo de que es de noche no ves ni las caras muchas veces de la gente a no ser que te tope con ella de frente, con lo cual hubieran pasado más desapercibidas quizás por la noche, ya cuando ha caído la noche y no a las cuatro de la tarde, que fue una imprudencia total, ¿no? Bueno, Leticia, Leonor y la Sofía se refugiaron en una tienda, es lo que os digo, ¿no? O sea que esto al final yo creo que fue algo recurrente, el hecho de ver en una farmacia y decir vamos a entrar ahí, no porque quisieran nada, sino por vamos a entrar ahí, mira, perdona que hemos venido aquí a visitar, bueno venga, dame un paracetamol y vamos hasta aquí diez minutillos, venga, vamos a dejarnos porque es que es increíble, ¿no? Bueno, efectivamente no había apenas nadie por la calle que interrumpiera a Leticia y compañía, solo una persona reclamó una foto a la reina infructuosamente, sin embargo la altísima temperatura y una humedad aplastante afectó a la reina Sofía, quien en algunos momentos mostró cierto malestar por el calor. No se entiende muy bien que una persona con 85 años tenga que salir de casa a esas horas por mucho que convenga por otras razones, es decir, que por protocolo o porque no hay agenda dentro de estas vacaciones, era el único día que tenían y venga, a las cuatro de la tarde a las malas, ¿no? Yo creo que aquí se ha cometido una imprudencia y que se deben de tomar medidas para la persona que ha decidido esto, ¿no? Todo fue además visto y no visto, apenas si se pararon en un par de puestos de mercadillo y una vez en la calle sindicato sí entraron en una tienda de nutrición, pero es lo que os digo, realmente no le pudieron sacar más jugo al paseo porque estaban deseando irse, o sea, ya hemos cumplido, nos han hecho fotos en dos sitios, vámonos de aquí. Y no puede ser, ¿no? O sea, si al final van a hacer las cosas, hacedla bien, ¿no? Evidentemente la visita estaba previamente pactada por el establecimiento de propiedad de Pilar Aguiló, farmacéutica, nutricionista y mujer del cantante y amigo de Leticia y Felipe VI, Jaume Anglada. Esta parada le vino de perlas a la reina Sofía, ya bastante acalorada, Leticia, Leonor y Sofía entraron rápidamente en el establecimiento dejando a su abuela al final de la comitiva, un detalle de tener en cuenta, es lo que os digo, ¿no? Para colmo de que no se sentía bien, fue la última en entrar, o sea, esta imagen, o sea, quedó totalmente como abandonada, ¿no? Bueno, yo sé que, yo entiendo que uno muchas veces es un poco egoísta y, ¡ay, qué calor, voy a entrar ya! Me quiero quitar del medio ya que está ahí la prensa, pero, oye, la abuela primero, vamos a ponerle la manita en la espalda, vamos a agarrarla del brazo, ¿no? Y que pase la abuelita. No sé, ya que sabéis que yo con los niños pequeños y con las abuelitas y los abuelitos soy bastante atento y, bueno, pues siempre, creo que tenemos que serlo todos, ¿no? Porque al final, primero, unos son el futuro y otros son los que nos han cuidado de pequeños. Entonces creo que hay que tener bastante cuidado porque, bueno, ya empiezan a ser un poco indefensos, ¿no? En fin, mi gente, lo dejamos por aquí. No sé qué os ha parecido, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Un saludo.